Ya sabemos que Bebeshita dejó su lugar, dejó la competencia para hacerle un bien a Elías. Elías está, aún así, en viernes de eliminación, pero este día llega con una nueva pareja de baile que lo va a ayudar. Conozcámosla. Yo creo que lo mejor para Elías es que me salga y consigamos otra pareja para Elías. Hola, vengo contigo a bailar. ¿Quieres? Sí. Elías, mucho gusto, yo soy Erika González. Estoy lista para darle todo. Sí, sí me sorprendió bastante tener una nueva pareja. Pues este viernes que me toca bailar, pues claro, como todo, estoy nervioso. Si puedo, lo voy a lograr. Y pues más con la ayuda de Erika. Vengo súper comprometida. Me encantó conocer a Elías. Creo que es un niño súper talentoso, que tiene mucho por dar, que vamos a hacer una gran química. Me siento feliz de estar en esta competencia. Amo bailar. De hecho, les confieso algo. Me decían Eri Bailes. Principal son risas. Mucha de más alegría. No prometo que más constancia, porque esta siempre ha habido. Me siento en una situación de emergencia, como lo es, en la cual tengo que entrar a tratar de elevar a Elías en esta competencia. Este viernes tenemos que darlo todo. En este ensayo sí cambió mucho, también por mi pareja, ya que es un hijo más alegre. Habla mucho más. Hay mucha más comunicación. ¿Vamos a ganar? Claro. Eso. Muy bien. Estamos listos. Prepárense. Elías baila con Erika González, su nueva pareja. Se te nota de Lele Pons y Guayna. Si hay rumba, no quiero más nada. Yo lo que vine fue a pasarla bien. ¿Cuáles están? Que yo me activo. Dime qué es lo que es que tú quieres conmigo. Que suene de en voz, bien agresivo. Pero te advierto que deje el corazón en la casa. No es la primera vez que esto me pasa. A ti tú lo he visto muchas veces. Por más que disimule, ya lo sé. Se, 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 se te nota que quieres de mi boca. Cuida que si te toca, no quieres parar. Ay, ay, ay. Se te nota que estás pasado de copas. Cuida que te equivoca. No te dejo probar. Ay, ay, ay. Lo que tú me digas, I'm Ovi. Pero esta noche yo no ando lonely. Ando con el mother**** Toby. De pasajeros que yo conduzco. Comiéndome un vasito, maluco. Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco. Se, se le nota. Mamá, mamá sota. Cómo lo mueve esa muchachota. Manea que se empalaga, sacude, que se empelota. Y es que yo lo sé, bebé. Se, se me nota que quiero de tu boca. Si es que tú me provocas y me pones a temblar. Se te nota que bailando te alocas. Yo sé que te sofoca. Mi manera es perrear. Ahí está Erika González llegando a la pista de baile en un día complicado para ayudar a mi querido Elías. Vuelta a este lado, Elías. Eri, toma aire, toma aire. Mientras le pregunto a mi querido Elías, ¿cómo te sientes? Bastante emocionado, cansado y preocupado por las cosas así. Eso sí, pero se notó la diferencia. Sí, bastante diferencia. Me siento un poco más conectado con la canción, ya que es muy mi género. Y pues me siento más libre. Y pues sentí que sonríe mucho más. Eso, pues es que hay que estar contento. Ahora, mi querida Erika, primero gracias. Bienvenida, aplauso a Erika González. Porque no es fácil agarrar este torito. Hay que decirle, lo voy a decir. Dentro de las personas que podían ser, Erika levantó la mano para comprometerse. ¿Sí o no, Erika? 100%. Aquí estamos para sacar el barco. Oye, pero además llegas en viernes de eliminación. Por eso te digo, hay que... Mira, en la vida nunca me ha tocado nada fácil, entonces sé que puedo. Eso. ¿Cómo te has llevado con Elías? Lo mejor. Estamos hablando todo el tiempo. Nos mandamos videos, ensaya, dudas. Muy bien. Bueno, pasen de este lado porque hay que escuchar la crítica con un Elías renovado. Es la verdad y eso me gusta. De eso se trata Quiero Bailar. Fran. Bueno, de entrada, mi respeto, Erika, lo que estás haciendo de verdad es de aplaudirse porque veniste a elevar el nivel de los famosos. La verdad, lo hiciste increíble, mi reina. Tu energía, tus capacidades son muchas, así que famosos, cuidado, ¿no? Parejas, pónganse las pilas porque esta mujer llegó con todo. Efectivamente, Elías sonrió. Se vio divertido, mi vida. Por fin, por fin conocemos al verdadero Elías. Tristemente, ¿no? Que haya sido porque no había química anteriormente, pero ahorita realmente te vi disfrutarlo. No te viste preocupado como los días pasados. Ha sido este baile el mejor del día. De verdad, de aquí para arriba traen un nivel los dos que pueden llegar a la final. ¡Eso! Te escuchamos, Gary. Sí, yo creo que más bien ahora Elías es el que tiene que subir de nivel. La verdad, la verdad. Muy bien, muy bien, Erika. La verdad que tienes mucho flow. Y creo que aventarse este torito no fue fácil. Incluso creo que tuvieron muy poco de ensayo, si no me equivoco también. Y eso también es de aplaudir. Más adelante me gustaría ver esta pareja ya en otros géneros. Eso sí, me encantaría. Estoy emocionado por verlos en un contemporáneo, en un lírico, en una cumbia. Pero excelente. Me encantó esta pareja. Y también Elías con mucha más confianza. Y claro, obviamente, ahora sí se tiene que nivelar ese baile. Pero muy bien, contento. Y mira, Elías, tu sonrisa ha hecho sonreír al señor Ricardo Cazares. ¿Cómo estás, querido Elías? ¿Contento? Muy contento, claro que sí. Se te ve y yo estoy contento por eso. Muchas gracias. Pero ahora, mi querido Elías, tienes una responsabilidad grande. Porque déjame platicarte al lado de quién estás parado. Erika hace radio en dos lugares diferentes. Hace televisión, escribe notas. Y tiene hambre. Se quiere comer esto a pedazos. Y tiene la capacidad para hacerlo. Te felicito porque tienes una gran pareja. Pero no solamente ella te va a ayudar a cumplir tu sueño. Te pido de corazón que tú también la ayudes a ella. Porque se va a dejar la piel para que las cosas salgan bien. Pero esto tiene que ser mutuo. Felicidades a los dos. Muchas, muchas gracias. Y bueno, cerramos con mi querido Charlie D. Elías, me parece que estás renovado, recargado y reinventado. Eres otro en la pista. Y eso me agrada y me pone la piel chinita. Y, Erika, yo no te conozco. Y como se lo dije a la bebesita, que ya no la quiero mencionar. No me interesa si eres famosa, si no eres famosa, si eres o no eres. Pero lo que hiciste en escena ahorita está espectacular. Espectacular. La alegría, el entusiasmo, la emoción. Y me vuelvo a poner chinito otra vez. Eso es lo que necesitamos en la pista. Esta emoción, este compromiso, esta pasión. Eso es lo que necesitamos para que todo esto fluya como debe de fluir. Con una buena energía y positivos. Felicidades a los dos. Gracias, Charlie. Oye, Charlie, pero me contó la producción que tienes una noticia para nuestro querido Elías. Sí, te voy a entregar algo que lo hago con mucho corazón. Creo que tienes mucho potencial y quiero que te lo que vengo a entregar y lo abras. ¿Aquí? Sí, claro, por supuesto. ¡Sí! Muchas gracias. Respira, respira. ¿Qué dice? Ánimo. Dice, felicidades, Elías Hernández. Palmillas, te acabas de hacer cargo de una beca. Acredor. Acredor. De una beca en Feeling the Music para tomar clases con nosotros durante todo el año. ¡Sí! ¡Bravo! Cuéntanos, Charlie. Pues bueno, aquí en este estudio es donde yo trabajo con todos mis artistas. Hay muchísimas clases, hay hip hop, hay jazz, hay pole dance, hay baile de salsa y queremos que te sigas preparando. Y es un orgullo tenerte porque eres mexicano, eres un niño y tienes mucho potencial. Felicidades. Muchas, muchas gracias. ¡Eso! ¡Qué bonito! Muchas felicidades. Gracias, Charlie. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, Charlie. Es la pareja de hoy que hizo este programa hoy. Hoy fue el mejor montaje, mejor coreografía y la mejor actitud que hemos visto. Felicidades a los dos. ¡Eso! Gracias, Charlie D. ¡Grande, Charlie D! Mi lado, muy emotivo está esto. Muy emotivo y espero que así como lo acaba de decir Charlie D, no me les de un seis, ¿eh? No me les de un seis porque aquí todo el foro estaba emocionado. Erika lo hizo increíble. Conozco a Erika desde hace mucho tiempo como buena paisana. No se rajó y dijo, yo voy y tú te vi brillar. Muchas, muchas gracias, sí. Y claro, ese era el chiste, sacarle esa sonrisa que en las demás presentaciones no la había hecho. No lo habías hecho, Mieri. ¡Qué herrera, amiga! Sabes que amo bailar, entonces cuando vi este concurso decía, ah, me encantaría estar. Así pasaron las cosas. Elías, la verdad, es que tiene un gran talento. Y le digo, lo que ya pasó, hay que darle vuelta a la página, ya pasó. Y esto es muy bueno para ti porque también toda la gente te ha conocido más. Así que aprovechalo. Aprovechen y obviamente lo más importante es la felicidad de estos niños. Vamos a las calificaciones, Fran. Me encantan. La verdad, hoy les voy a dar un ocho. ¡Ocho! ¡Bien! ¡Gari! Voy por ocho también, ocho, ocho, ocho. Nunca había sacado un ocho, amigo, ¿eh? Charlie D. Esta es la calificación más alta de ellos y del día. Les voy a dar un siete. ¡Un siete! Bueno, al menos me cambió el seis, ¿eh? Porque ya lo iba a ir a regañar ahí. ¡Richi! Levantarse, Elías, de un impacto como el que tú tuviste es de campeón. Subirse al tren como tú te subiste, Erika, es de campeona. Tiene nueve. ¡Bien! ¡Bien! Ahí, pásenme el total, por favor. Las votaciones siguen abiertas. Emocionados, más de dos millones han estado votando durante toda la mañana para salvar a sus parejas. Tienen un total de 32 puntos de las calificaciones más altas. Eso, Caliba, Elías. Muy bien, Eri. Hay que seguirse preparando.